Infopolitano.com, noticias de la urbe. Estamos a pocos días del regreso a clases 2023 y se siente llegar la ola de gastos que éste implica y que golpea directamente a los bolsillos de las familias que tienen pequeños o no tanto en edad escolar. Vine a dejar a mi niño su primer día de clases. Pues bien, nerviosa por él porque se va a espantar, pero bien. Un poquito nerviosa porque es una etapa nueva para mi bebé. Pero pues bien. Pesado, algo pesado. ¿Por qué? Porque tenía mucho tiempo que no traíamos a un bebé al kinder. Entre uniformes, cuadernos, inscripciones, tenis, zapatos, mochilas y productos de limpieza, esta vuelta a las aulas pueden llegar a significar un gasto de aproximadamente 7 mil pesos. Mismos que si no son planificados pueden significar un escalabro en el cochinito. Tremenda, está muy larga. Muchos materiales. Este, hacía algo caro el material. Pues sí está extensa la lista. Sí, fue algo carito, pero completo. Este, foamy por metro de varios colores, plastilina pleidú, crayolas de 24, colores de 24, libretas, libros, pues pinturas, foamy, colores, libretas. Fue un buen, un buen de útiles y todavía no acabamos de comprarlos. Nos pidieron cuatro libretas, mucho foamy, resistol, plastilina. Una de las opciones que los mexiquenses consideran más económicos para realizar sus compras es en el centro histórico de la Ciudad de México, donde tradicionalmente cintos de puestos y locales ofrecen distintas opciones para surtir la temible lista de útiles escolares. Que las listas crecieron, sí. Los precios están igual. Luego fuimos al centro de la Ciudad de México. A comprar útiles escolares. Carpetas, hojas, plumas, tablas, bueno, cosas de enfermería. Y es que no solo son los más pequeños quienes deben surtir listas interminables, que incluyen foamy, plastilinas y colores. Los mayores, que ya estudian la licenciatura, sufren para terminar de comprar todo lo necesario en este regreso a clases, gastándose más de lo presupuestado. Llevo la mitad de la lista y llevo mil pesos gastados. Pues la lista de útiles sí creció, los precios, más o menos están al mismo precio. Sí, el uniforme está en 750, el del diario y 750, el de educación física. Sí, tenis blanco, zapato negro. Yo creo que como unos ocho, con todos los uniformes, libros, la lista de útiles, la reinscripción. Pues yo creo que subieron un poco más a comparación del año pasado, pues unos 500 y aún como 800. Son miles de pesos los que los padres de familia y tutores deben soltar para que los estudiantes comiencen este nuevo ciclo escolar, pues los útiles y uniformes ya son parte de la lista. Sin contar aquellas peticiones de gel antibacterial, material de higiene personal y de limpieza que no son provistos por las escuelas. Gel antibacterial, cosas de su cuidado personal. Papel higiénico, toallitas húmedas, gel antibacterial. Un poquito más de mil pesos. Pues estuvimos guardando poco a poco para este momento. Pues que son como 1500 de plus uniformes, más zapatos. Y todo otro mesecito para guardar. Entre la lista de primaria podemos encontrar cuadernos, lápices, bicolores, gomas, tijeras y hojas blancas. Mientras que para los más grandes incluye un juego de geometría. En el caso de las secundarias aumentan los pedimientos básicos como calculadoras, diccionarios y libros especiales. Ah, como yo creo que unas tres semanas, un mes para recuperar todo lo que todavía faltan zapatos, uniformes y está caro. Informo para Infopolitano, Diego Martínez.